Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. No sabéis lo contento y las ganas que tenía de hacer el vídeo que ahora mismo estáis viendo. ¿Por qué os preguntaréis? Bueno, porque la navaja que hoy os traigo ya la visteis en el vídeo de la Benchmade y os dije que haría un vídeo sobre ella, ¿vale? Tanto la Benchmade como esta se han convertido en mis dos navajas favoritas, en mis dos navajas de diario. No las porto las dos a la vez, pero sí que cada día me pongo una o uso otra. Incluso hay veces que por la mañana llevo la Benchmade y por la tarde llevo esta que ahora vais a ver. Me he enamorado de las dos, estoy completamente enamorado. Muchos de los que me seguís en Mikes Spain diréis, pero Marcos, ¿ya no llevas ninguna Victorinós? Sí, hombre, tranquilos chicos, la llevo. Llevo una siempre en las llaves del coche y otra en las llaves de casa. Pero, cuando quiero una navaja robusta, siempre me tiro a estos dos modelos, ¿no? O a Spiderco o a Benchmade. Aunque también las voy turnando con alguna Ontario, con... bueno, ya sabéis, ¿no? Diréis, bueno, ¿y para qué usas una navaja robusta al día a día? Bueno, es verdad que no todos los días necesitas llevar navaja, pero chicos, el otro día me preguntaba y si quiero dejarlo hoy aquí claro. Para mí, para mí, llamadme friki, raro, retrasado, llamadme lo que queráis, para mí el portar una navaja se ha convertido en un complemento. Hay gente que lleva gafas de sol, hay gente que lleva una gorra, hay gente que lleva... y ojo, las gafas de sol, vale, para el sol. La gorra muchas veces se está convirtiendo en algo que no hay que llevarlo solo porque haga sol, ¿vale? Pues a eso me refiero. Un sombrero, un collar, una pulsera... Bueno, pues el hecho de yo portar mis navajas es, lo primero, porque las he pagado y porque quiero usarlas, ¿vale? Y lo segundo, porque me parece un complemento para el día a día. Yo la llevo en mi bolsillo, la voy usando, aunque no la uses, por así decirlo, pero sí que la llevas y en cualquier momento puedes utilizarla. Que estás en el coche, tienes que esperar por tu mujer que salga del trabajo, por los niños, por cualquier cosa, pues mira, yo la saco de mi bolsillo, la toco, la tengo un ratillo en la mano, la vuelvo a poner... No sé, chicos, ya que compro algo, bueno, pues quiero tenerlo y estar tocándolo, digamos así, ¿vale? No me enrollo más. Hoy vengo a hablaros de una de las marcas, o yo creo, la marca más conocida de todo Estados Unidos. Hoy vengo a hablaros de Spiderco y concretamente del modelo que me ha vuelto loco para 3. Pero como siempre, antes de ver qué esconde esta cajita, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta y vamos a ver esta para 3 que hoy os traigo. La presentación, la de siempre, cajita de cartón, bastante malilla de Spiderco, pero lo interesante es lo que va aquí dentro. Así que vamos a sacarla de aquí. Y daría para mucho, que ya sabéis que Spiderco es una de las marcas más copiadas y más replicadas, yo creo, del mundo de la cuchillería, ¿vale? Esta en concreto, obviamente, ha salido de Cuchillería Gómez, es completamente original, pero sí es verdad que yo creo que algún día, cuando consiga más información, podría hacer un vídeo de cómo detectar una Spiderco falsa de una verdadera, ¿vale? Porque cada vez, la verdad es que cada vez hay réplicas más exactas, a la vista, a la vista, ¿vale? Bueno, alfombrilla, esta fundita aquí, no sé qué, esto echamos por aquí, y vamos a sacarla de nuestra bolsa, y os digo que está bastante. Es una de las navajas que más he utilizado, bueno, ya os dije, junto con la Benchmade Bugout, se han vuelto dos indispensables en mi día a día. Bueno, lo primero que quiero contaros es que este modelo, como ya os he dicho, es el modelo para 3. Muchos piensan que la Paramilitary, era la Paramilitary sin más, era la Para 1, por así decirlo, luego existió la Paramilitary 2, y esta sería la Paramilitary 3. No tiene nada que ver una cosa con otra, y la verdad es que, ante la duda, Spiderco lo ha mencionado en varias convenciones, ¿vale? Esta se llama Para, porque tiene el diseño y las características de la gama Paramilitary, pero el hecho de que se llame 3, es por las 3 pulgadas que mide la hoja, ¿vale? No es que sea la Paramilitary 3, ¿vale? No sé si lo explicaría bien. He leído mucho, como sabéis, siempre me intento informar antes de hacer todos los vídeos, aunque hay gente que piensa que no, ¿vale? Pero, ya os digo, el que se llame Para 3, no es Paramilitary 3, es que es de la gama de la serie de la familia Para, Paramilitary, mejor dicho, pero es de 3 pulgadas, ¿vale? Para 3, ¿vale? Bueno, ¿qué deciros? Una pasada. O sea, es una de las navajas más robustas que he tenido en la mano. Obviamente no tiene nada que ver con la Bugout, con la Benchmains. Esta es muchísimo más robusta. Si tuviese que hacer algo, ¿cómo decirlo? Un trabajo muy complicado, un trabajo que necesite algo, una herramienta mucho más potente, obviamente me tiraría a por esta Para 3. Pesa más, bueno, es más grande o más aparatosa en el bolsillo, pero repito, si tengo que fiarme de algo, me fío antes de la Para 3 que de la Bugout. Y repito, la Bugout me ha vuelto loco. Bueno, chicos, aquí la tenemos en mano. Está muy bien, tiene un tamaño bastante comedido. Vamos ahora a ver su hoja, su apertura, que me vuelve loco. O sea, cómo desliza. Es que me vuelve loco, me vuelve loco. Yo antes tenía la Delica, que por lo tanto, por lo tanto digo, por supuesto la voy a comparar con ella, ¿vale? Ahí la tenéis. Es para que lo entendáis una Delica. Es una Delica más robusta, con una hoja más ancha, como estáis viendo, con las cachas totalmente diferentes. Yo soy un enamorado de las G10. O sea, las cachas G10 me vuelven loco, pero absolutamente loco, ¿vale? Si la Bugout tuviese cachas G10 ya sería ya la hostia, ¿no? Bueno, para que veáis, como estáis viendo, el tamaño es prácticamente igual. O sea, una Delica, una Para 3. Una Delica, una Para 3. Claro, el precio, el doble, vale, la Para 3. ¿Por qué cuesta el doble la Para 3? Es por sus cachas, porque entiendo que está no mejor construida, pero que es más robusta, ¿vale? Y obviamente por el tamaño de la hoja y por el acero, ¿vale? Pero bueno, si estuvieseis pensando en que, ah, igual me pillo la Para 3, que igual es un poquito más grande, no, son exactamente igual. O sea, la diferencia es mínima. Pero cuando os digo mínima, es mínima, ¿vale? Mucho más cómoda la Para 3 que la Delica. La Delica es un navajón. Me encanta, fue la primera navaja que tuve que no era Victorinox, ¿vale? De estas de portar. Bueno, alguna Taramundi tuve, alguna navaja que me regalaron de pequeño, pero la primera que no era Victorinox fue la Delica. Y la verdad es que es una pasada, es súper, súper recomendable. Pero chicos, si queréis ir un paso más allá en todo, en materiales, en apertura, en todo, tenéis que haceros con esta Para 3. Es que es, es, a mí me tiene enamorado. Vamos a fijarnos, chicos, como siempre, en la hoja. Es una especie como de Drop Point, pero bueno, como estáis viendo, es mucho más, mucho más ancha. No sé, diferente, ¿no? Es una Drop Point, pero, pero bastante diferente. Como estáis viendo, dejadme pensar que, 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 que estaba ahora yo con la Delica. El tipo de acero en el que está hecho es CPMS 30V. Fue, o es, considerado un súper acero, ¿vale? Que es verdad que con el paso del tiempo han salido aceros mucho mejores. De hecho, esta Para 3 la tenéis en mejores aceros, pero no deja de ser un acero cojonudo. El CPM S30V. Es un acero muy, muy, muy bueno. Con, creo recordar, con una dureza de entre 58 y 61 HRC. Un acero muy bueno. Bueno, repitamos. El hecho de que hayan sacado aceros mejores no hace que este S30V sea peor, ¿vale? Es un súper, súper acero. El modelo del afilado, como estáis viendo, es recto. El acabado de la hoja es satinado. Cuando llevan aquí vaciado, como la Delica, a mí no me gustan tanto, ¿vale? A mí me gusta que sea plano, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que es una pasada. También quiero haceros mención en el grosor de la hoja, que tiene ni más ni menos que 3,8 milímetros de grosor, ¿vale? Como estáis viendo, una de las cosas que más me gusta de esta para 3 es la forma de coger. Ponemos el pulgar en la parte de arriba de la hoja. Aquí la cogeríamos muy a gusto para trabajar. Pero es que la postura que más me gusta para utilizar es con el índice aquí. Esto es una pasada, chicos. O sea, es que no os lo podéis imaginar lo bien que va esta para 3 en la mano. Otra cosa que me ha vuelto loco y que os digo que he estado abriendo y cerrando esta navaja durante miles de veces es su sistema de bloqueo, que me, repito, me vuelve loco. El Compression Lock. Es la primera vez que tenía este bloqueo en mi mano, una navaja con este bloqueo, y me ha vuelto loco. Pero es que, chicos, es tan fácil como pulsar ahí, abrir, pulsar, abrir, pulsar. Es que podría estar así horas. Hay veces que estoy viendo mi serie favorita y tengo en la mano esta Spiderco y es que me flipa mucho. Además, podemos incluso desbloquear y dejarla medio abierta. O sea, no sé para qué puede servir esto, ¿no? Pero el hecho de que cerremos no quiere decir que caiga del todo, sino que incluso podríamos cerrarla poquito a poco, ¿veis? ¿Vale? Según la presión que le metamos al Compression Stealock. En serio, estoy enamorado de esta navaja. Me parece súper robusta. Repito, una navaja como EDC. Y, bueno, vamos ahora sí, chicos, a las cachas. G10. Me vuelve loco el G10. Yo creo que debe ser como el material de moda, ¿vale? El material de cachas de moda, al que le gusta a todo el mundo. No conozco a nadie que no diga que el G10 es un material muy bueno, un material cojonudo, un material súper duradero, fuerte, robusto, se rompe... O sea, no se rompe con facilidad. Me gusta muchísimo. Tiene un grip espectacular. A mí lo que más me gusta es el grip. Y también os digo que soy muy fanático del G10 en negro. Hay en otros materiales, no he probado. Yo creo que es un poco por la manía de que piense que... Como que voy a cansar del color, pero el G10 en negro me parece espectacular. Vamos a la parte de atrás, donde efectivamente aquí tengo que darle la razón a otra gente que ha hecho review a esta navaja, sobre todo canales de YouTube estadounidenses, donde dicen que el clip es una mierda. Directamente ya os lo digo yo así. Es una mierda. ¿Por qué, chicos? Porque fijaros, porque cuando la metéis en el pantalón se ve muchísimo la navaja. Es que se ve muchísimo. Todo esto prácticamente queda por la parte de encima del pantalón. ¿Se puede solucionar esto? Sí. ¿Cómo se soluciona? Pues cambiándole el clip. Hay gente que hace clips especiales para Spiderco y sí se podría cambiar. Yo obviamente sigo con ella, ¿vale? No se lo voy a cambiar. Sería para mí una modificación, aunque bueno, lo respeto, que la gente la quiera cambiar me parece genial. Otra cosa que me gusta también de esta para tres es que el clip venga en color metal, en color acero, ¿no? Cuando vienen en color negro, con el uso, se va quitando la pintura y lo odio. O sea, es algo que me fastidia bastante. Lo odio muchísimo, no me acaba de gustar y fijaros que esta, la del Ica, guarda, se guarda más en el bolsillo que esta, ¿vale? Aunque se parecen muy parecidos, esta no se tiene una forma de guardarse en el bolsillo que no me gusta absolutamente nada. También he visto vídeos donde decían que si era un poco incómodo el clip. O sea, es que la nota negativa de esta navaja decían que era el clip. A mí no me resulta incómodo. Queda justo aquí guardado, ¿veis? Justo ahí y a mí no me resulta incómodo. Yo os digo que la he probado un montón de veces, esta para tres y a mí me ha gustado. Eso sí, cuando la llevas en el pantalón, madre mía, ojalá quedase un poco más guardadita. No por el hecho de que nadie te la vea, sino porque estéticamente yo creo que incluso queda mal en el bolsillo. O sea, es lo que menos me ha gustado. Y luego, otra cosita más que me ha gustado es el hecho del agujero para el cordón fiador en la cacha, ¿no? Un agujero bastante ancho que le da un toque diferente, le da... No sé, a mí me gusta. Prefiero más... En este caso, de mano cuando la vi, dije, bueno, pues igual es demasiado grande el agujerito, pero no, le da un toque diferente de diseño, absolutamente de todo. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención de esta Spiderco, chicos, es la hoja. ¿Cómo viene afilada? Madre mía, ¿cómo viene afilada? Os puedo decir que de todas las navajas que he probado, y ya veis que ya llevo cuarenta y pico vídeos y he tenido alguna más y tengo alguna más que todavía no os he enseñado, es la navaja que más afilada viene de fábrica. Y esta navaja, chicos, os digo que ya está usada. He cortado muchísimos materiales con ello probándola, ¿vale? Pero es que esto, esto no lo había visto nunca. La navaja que he tenido que mejor venía afilada fue la Manly, ¿vale? La Wars. Venía, pensé que no podía haber una navaja con mejor afilado que ese, pero esto, o sea, es que esto corta en todas las direcciones y os digo que no, o sea, que no está re afilada, os lo prometo, os doy mi palabra, nada, absolutamente nada. Esto es una locura, pero una locura. Jamás pensé que podía venir de serie una navaja tan afilada y esto me vuelve loco, o sea, es que me vuelve absolutamente loco y ya os digo, he cortado carne, he cortado cuerda, he cortado cordones de zapatos probándola y os digo que bueno, seguro que estáis pensando, bueno Marcos, y eso luego, ¿cómo se afilará? Bueno, yo luego voy a afilar con el afilador de Spiderco. Es verdad que es un acero que no es fácil de afilar, pero tampoco es, ¿cómo se dice? Tampoco es difícil de afilar, o sea que, ¿qué ha pasado ahí? Ahí, 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 ahí. Entonces, bueno, yo creo que con el uso que le voy a dar voy a tardar bastante en afilarla, ¿vale? Y luego ya os contaré, incluso podríamos hacer un vídeo precisamente eso, reviviendo un filo a esta para tres o a una Spiderco, o bueno, mejor dicho, reviviendo un filo a un CPM S30V, que mucha gente tiene dudas si comprarlo o no, comparado con el VG10 por el tema del afilado, así que ese podría ser un vídeo bastante chulo, madre mía. Pues bueno chicos, pasamos ahora como siempre a ver sus especificaciones técnicas, y es que, a pesar de ser una navaja muy robusta y fuerte, solamente tiene un peso de 96 gramos, su longitud total es de 184 milímetros, con una longitud de hoja de 75. Su longitud cerrada es de 109 milímetros, con un grosor de hoja de ni más ni menos 3,8. Pues bueno chicos, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si queréis haceros con esta para tres, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Os aseguro que me puedo pasar horas y horas haciendo este gesto, totalmente recomendable esta para tres. Si os pasó como a mí, que yo me enamoré de la para uno, o bueno de la para militares, a secas, lo que pasa es que, claro, era como una espada de grande casi, y eso no se podía aportar en el día a día. Si os pasó también un poco lo mismo con la para militares, y dos, que la verdad es que tenía un tamaño más comedido, era una especie como de Endura, más o menos, pero así todo os seguía pareciendo grande. Chicos, no dejéis pasar la oportunidad de haceros con esta para tres. Yo no la he tocado, fijaros lo fácil que abre, que otra gente sé que le toca un poquito el tornillo para que su apertura sea más fácil. Yo no le he tocado nada, y os digo que merece muchísimo la pena hacerse con esta para tres, si lo que queréis es llevar una navaja fiable, robusta, fuerte, duradera, con un buen acero, con unas buenas cachas, solamente tengo palabras bonitas para esta, para tres. Ya está, es que no sé qué más contaros. Así que nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis lo que podéis hacer, apoyarlo con un buen like, toda la gente que no esté suscrita que se suscriba, ¡ay! Y no olvidéis seguidme en mi canal principal, Big Spain, aquí en Knife Spain, suscribiros, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. me vuélvelo con serio, es que hasta que no la tengáis en la mano, no sabéis lo que os estoy contando. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!